Esta situación, ya no voy a tomar, si no esta situación, no deja veras, quiero un roteo, no voy a superar, quiero un roteo, yo que me gusta, que mi jefe es un santuario que me interesa, que mi jefe es un santuario que me gusta, que mi jefe es un santuario que me gusta, que ella me engañaba, mi marido es con vida, ella me engañaba. Gracias. ¡Ey! 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 Dos la mujer estrapa, dos la mujer estrapa Dos la mujer estrapa, dos la mujer estrapa Puedo decirte de moda 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!